Nos encontramos a finales del siglo XXI. La humanidad ha redescubierto la religión católica con un fervor casi medieval y ha tenido los mejores avances científicos, tecnológicos y militares. Pero por desgracia, tantos avances no han podido evitar un destino fatal para el planeta, ya que las tropas del infierno la han conquistado por completo y obligado a los humanos a vivir en el espacio planeando su reconquista. Entonces llegan más malas noticias. La baronesa Pervertum está haciendo lo imposible para que la bestia Ragnarok engendre al hijo de Satanás en la Tierra. Para ello, la organización Exorcio Deus Machina ha preparado la ofensiva final para evitar que esto suceda, y mandará a la Tierra al mejor soldado de la humanidad, el varón, que será encargado de poner fin a esta locura y de parar los planes de Satán. Porque hoy, desde 2006, llega al canal random ¡El varón contra los demonios! Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy toca cine español, con una película absolutamente indescriptible. Una maravilla hecha con un presupuesto prácticamente inexistente. Si no la conocéis, bueno, esto en su día se gestó como una serie, pero por temas de presupuesto y demás se quedó en una película, la joya que estamos a punto de mostrar. ¡Qué ojo! Tardaron casi 10 años en hacerla. Siempre que la ponen en un festival de cine cutre triunfa, y hoy tengo el honor de traerla al canal random. ¡Vais a flipar! Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Seis libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con la llegada del varón a la Tierra, con el que un pequeño comando debe encontrar a unas muchachas desaparecidas. Por lo visto, han sido violeadas por la bestia Ragnarok y podrían estar embarazadas de él. Así que por desgracia, y para su propio bien, deben sacrificarlas. ¡Pobrecita! ¡Ha muerto! Pero por desgracia, al concluir la misión, son descubiertos por las fuerzas de Satán. La muchacha es la primera en morir y ser brutalmente devorada. ¡Ay, por favor, qué es esto! Y en medio de la huida, el varón y su amigo Alexander tendrán un brutal tiroteo contra estas cosas, que son totalmente inmunes a las balas. Por lo que el varón decide sacrificarse mientras su amigo huye. Volveremos a vernos, varón. Entre los vivos, osentados a la derecha de Dios Padre. Y aquí donde lo veis, que parece un personaje creado por Yoko Taro, es el mayor héroe de la historia de la humanidad. Pero enseguida es apresado. Hoy no es tu día de suerte. Tras esto, el concilio de la humanidad da al varón por muerto y cierra en el caso. Pero esto no ha terminado para él, ya que tiene una nueva enemiga. Yo, Doña Pervertum, me acuso de ser el heraldo que hoy destruirá al varón. Debí dejarte morir en el incendio de Marecriso. Ahora tu retórica es tan hábil como tu modisto. Hostia al cabrón, eh, que le ha echado un rap ahí en un momento. Pero ella parece tener muy claro qué hacer con él. ¡Hala! ¿Qué haces? El consorcio recibe las buenas noticias. Han descubierto las constantes del varón y saben que sigue vivo. Pero casi no tienen tropas para recuperarlo, ya que están preparando una ofensiva brutal contra la tierra. Ni siquiera Alexander puede ir, ya que está enfermo y debe ser operado. Si el varón no es capaz de escapar por su cuenta, no merece ser rescatado y seguir siendo el capitán de su comando. El caso, que Pervertum quiere mambo con el varón, pero los muñequitos estos no les dejan en paz nunca. ¡Mamones! ¡Sois una panda de tarados sodomitas! ¡Oh, señor! Este solo reza y la otra está desesperada pegándose con los muñecos. ¡Dadme un Oscar! Durante estos días el varón sufre todo tipo de torturas. Le dan de hostias, lo estrangulan, lo pisotean... ¡Has podido matarme! Al pobre Alexander lo van a anestesiar para insertarle esa mano de Iron Man. Estará dormido unos días sin poder hacer nada. A ver si nos deja trabajar en paz. Los terrícolas. ¿Qué saben ellos de la complejidad del cosmos? No ignora que hagamos lo que hagamos. Este planeta tampoco sobrevivirá. Pero no todo son malas noticias, ya que la teniente Bowman se presenta voluntaria para salvar al varón, y corre a salvarlo sin importar lo que diga el mando. ¡Qué maravilloso todo! Lo primero que le llama la atención son estos ataúdes flotando en el mar. Un método funerario algo contradictorio, tratándose de androides satánicos. ¿Androides satánicos? El caso, que baja por esa cosa azul para llegar a las cavernas, pero por desgracia llega tarde. La condesa Pervertum ha seducido al varón, y ante la atenta mirada de los androides satánicos, le roba su castidad. Ha sido una penetración maravillosa, y ahora no protestes. Has sabido dominar mi carne, pero mi espíritu sale fortalecido. Me importa una mierda tu espíritu. A ver, ¿cómo se explicó esto sin ser desagradable? Básicamente a la condesa no le interesa el varón especialmente. Lo que quería era su... jugo de hombre, para dárselo la bestia a Ragnarok y así engendrar al hijo de Satán. Mejor no preguntar qué está pasando aquí. Y una vez obtenido, pues... hace que ya no pueda generar más. ¿Eh? ¿Qué haces? Eres una malnacida. Teniente, oye, sálvalo ya de una vez. He dicho ahora. Solo tiene que matar a unos cuantos androides más, sea como sea. Tendremos tiroteos durante un rato, y enseguida lo encuentra y lo libera, con un vesico. La teniente cae herida. Y ante tal escalofriante visión se acojona. Ay, varón, sálvame de estas bestias inmundas, tal y cual. Bueno, 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 un caos impresionante. Total, que tras esto la teniente se mosquea, ya que piensa que si sigue vivo es porque se ha estado zumbando a la condesa. Por mucho que él lo niega, no lo cree, y quiere denunciarlo al alto mando. Se ve que no puede empujar el muchacho. Y entonces... Es la hora de morir. Un poco. ¡Que Dios se apiade de su alma! ¡Hala! Muerta. Por Chivata. Más te vale escapar de ahí cuanto antes. Madre mía. Que esta gente quiere destruir al Ragnarok a toda costa, aunque se lleven la tierra por delante. Y tienen una bomba atómica del copón para destruirlo todo. ¿Y os acordáis de los ataúdes? Pues dentro hay muñecos. Que muy muertos no están, la verdad. Así que lo atacan por la espalda. Pero como era de esperar, no son rivales para el varón. Rompemos el cuello por aquí, disparos por allá, y podemos ver que los enanetes están llenos de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Total, que los moñigotes no dejan de salir, y uno de ellos incluso les roba la espada. A su manera. Pero nada frena al varón, que de un certero disparo... Por lo que Pervertum, montada en la bestia y harta de tanta incompetencia, aparte de caminar perfectamente por la montaña, ojo, en tacones, pues prepara su lanza demoníaca... Y el varón queda herido de muerte. Tranquilos, que no le hace nada. A pesar de eso, se pone a rezar, de un golpecito la rompe y... ¡Hala! Ya está. Como nuevo. Hay de los malvados que se interpongan en mi camino, hay de los impíos que osen enfrentarse al brazo armado de Dios, ¡serán finalmente destruidos! Y tras esta chapa, vemos que los muñequitos están ahí bajo la cascada, cuando sube de potencia y... ¡Madre mía! Esto es maravilloso. ¡Qué bien hecho todo! ¡Qué maravilla! El caso, que la nave de la bomba se acerca a la tierra, y la varonesa y la bestia la ven. Así que... Actúan. Pero ha llegado el momento en que nosotros también pidamos ayuda. Monto sobre ti por última vez, bestia Ragnarok, y esta vez traerá un nuevo principio. ¡Fantástico! ¡Esto es asombroso! Resulta que no pueden tirar la bomba, porque la... ¿General Cesárea? Ha desplegado un montón de tropas en tierra, con el objetivo de salvar al varón, que recordemos es el mayor héroe de la humanidad. Así que se ponen a rezar, como todos en esta película, que siempre están rezando, y con su correspondiente ejército de gaiteros, las tropas del exorcio de Usmáquina marchan a la guerra. La mala pide ayuda como prometió. Y aparece... ¡Esa cosa! Y uno de los muñequitos le da el Necronomicon. Yo no puedo con mi vida. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Gracias a esto monta un ejército demoníaco. Pero hay otro problema aún más grande. El mismísimo Satanás aparece en la tierra, para vigilar el nacimiento de su hijo. Solo se interpone el varón. ¡Materialízate! ¡Enfréntate a mí, siosas! ¡Venga, varón! ¡No me toques los pilindolos! ¡A tomar vientos! Y mientras todo esto pasa, comienza la batalla final por la tierra. ¡A tomar vientos! 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 Atanás llega al campo de batalla y empieza a absorber las almas de los buenos. Y en un minutito... ¡Hala! ¡Todos muertos! ¡Tú también! ¡Muérete ya, copón! ¡Ahí! El infierno va a ganar esta guerra. Y a todo esto que el anticristo está a punto de nacer, y el diablo le dice a Pervertum que debe sacrificarse para que nazca. Así que la bestia la devora mientras ella no para de hablar. ¡Hala! ¡Muerta! ¡Ojo el muñeco hinchable, eh! Pero cuidado, que el anticristo acaba de nacer. Pero antes de la batalla final, llega la nave del consorcio. Dado que todos los soldados han muerto, pues quieren tirar la bomba. Menos mal que a bordo de la nave está Alexander con su mano de Iron Man, y les obliga a pararla. ¡Doctor Michas! ¡Se presenta una situación interesante para el experimento! Lo que le da al varón unos minutos para poder luchar. Primero, trincha a la bestia Ragnarok, que tampoco pone mucha resistencia, que digamos. Me encanta como el anticristo se escapa poco a poco mientras su enemigo le ofrece la espalda. Bien, nada que decir. ¡Hala! ¡Muerta! Y ahora sí que sí, llega el enfrentamiento final, donde nuestros amigos se darán hostias como panes. Por más que el varón lo intenta, no puede hacer nada y recibe una somanta brutal. Pero finalmente prepara un último ataque y... ¡Hala! ¡Brazo fuera! Entonces lo atraviesa, hay un sanguinariamiento salvaje, y aprovecha la ocasión para inyectarle una bomba en el pecho. Oye, vaya mierda de hijo del diablo. Pero bueno, gracias a esto no tiran la bomba en la tierra. Pero el varón, debido a la gravedad de sus heridas, muere. No me gustan estos finales. El final es agridulce, porque sí, han destruido a Satanás, pero los amigos que le ayudaron a detener la bomba son encarcelados por saltarse las órdenes. Y el pobre Alexander es condenado a muerte por amenazar a sus superiores. Y como no podía ser de otra manera, se despide del mundo, rezando sin parar. La última escena de la película es el reencuentro entre estos dos héroes. Por lo que parece, se ven de nuevo en el cielo, y siempre serán felices en el más allá. Y ya está. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.